Fuerte, encantadora y de carácter firme, la princesa del reino champiñón es una mujer digna de admirar. Peach ha sabido ganarse el corazón de los Toads y de Bowser gracias a sus grandes dotes de mando y sus exquisitos pasteles. No solo eso, sino que en ocasiones gusta disfrutar de buenos deportes con su pueblo, e incluso enemigos. Pasa más tiempo secuestrada que reinando, pero ¿qué se le va a hacer si sus pasteles son deliciosos? Esta es la vida de Peach, la princesa del reino champiñón. Nacida en el seno de una familia noble, Peach Toadstool desde pequeña fue criada para convertirse en la futura reina del reino champiñón. Debido a esto, esta joven princesa desarrolló un carácter encantador, cercano a su pueblo, y por supuesto, aprendió muy bien el arte de la cocina. Este talento culinario la llevaría a sufrir grandes problemas en el futuro. Desde joven, Peach ha debido gobernar el reino siendo tan solo una princesa. ¿Sus padres? ¿Dónde están los reyes del reino champiñón? No se sabe. Lo único cierto es que ella es la máxima autoridad para los Toads, principales habitantes de su reino. Sin embargo, Peach no gobierna del todo sola, pues ella es aconsejada en todo momento por el sabio y anciano Maestro Quinopio. De hecho, podríamos decir que este anciano Toad ha gobernado más el reino que la propia princesa, pues ella ha estado en reiteradas ocasiones ausente debido a los reiterados secuestros sufridos ante Bowser, rey de los Koopas. Peach debe lidiar a cada momento con los constantes ataques del ejército Koopa. Para ello, esta tierna princesa cuenta con el apoyo de dos plomeros bigotones, Mario y Luigi. Estos hermanos poseen las habilidades necesarias como para mantener el reino champiñón a salvo y rescatar a la princesa de las garras de sus enemigos en cada ocasión. Los secuestros sufridos por Peach superan los 15, de los cuales la mayoría son protagonizados por Bowser. Otros secuestros y ataques sufridos han sido en manos de los seres lunares Exnaut, los habitantes del reino judía, unos champiñones extraterrestres, el conde Black, entre más. Pero no solo de secuestros sabe nuestra querida princesa de vestido rosa, pues cuando no está en manos enemigas, ella se encuentra participando y organizando grandes campeonatos deportivos que van desde tenis, pasando por fútbol hasta incluso béisbol, entre un sinnúmero más. Ella es una princesa que gusta compartir con su pueblo, y para ello ha participado en una gran cantidad de fiestas y celebraciones populares. La princesa Peach es una mujer fuerte, faceta que ha demostrado al momento de ser secuestrada, pues en reiteradas ocasiones se le va intentando ella misma ser liberada de sus opresores, escabulléndose entre las bases enemigas para encontrar pistas y poder salir. No solo eso, pues ella también ha protagonizado rescates. Ella misma en una ocasión fue al rescate de Mario y Luigi. Debió enfrentarse a un sinnúmero de enemigos y obstáculos. Lo consiguió y le devolvió la mano a sus constantes salvadores. Como encargada de un reino, ella ha debido actuar rápido y con sabiduría ante situaciones desesperadas. Situaciones como aquella vez que la redonditis atacó al reino champiñón, y ella debió convocar un consejo para tomar decisiones al respecto. También, ella tomó la iniciativa cuando las hadas del reino Feiris fueron secuestradas por Bowser. O también la vez que Peach hizo de abogada defensora de Mario cuando fue acusado de ensuciar la isla delfino. El reinar debe agotar, y como todo gobernante, ella merece sus anheladas vacaciones. Vacaciones que siempre terminan accidentadas. Una de estas fue cuando decidió viajar junto al maestro Quinopio, Mario y unos Toads, a una isla paradisiaca, la isla delfino. Aquí ella es secuestrada por un ser con la forma de Mario. Este tipo era Bousy, hijo de Bowser. Bowser le había inventado a su hijo que Peach era su madre, todo esto con el propósito que le ayudara en su secuestro. Pero como niño perspicaz, Bousy supo la verdad, y entendió finalmente que Peach no era su madre. Cuando ella es rescatada por Mario, comienza sus verdaderas vacaciones. Otro viaje accidentado fue cuando Peach, Mario y Mario Verde, fueron invitados a unas vacaciones en el Reino Almohada. Aquí Peach es secuestrada por el Conde Pesadillo, quien se aliaría eventualmente con Bowser. Al ser salvada puede disfrutar de sus merecidas vacaciones. Peach demuestra su agradecimiento a sus salvadores siempre con un enorme y delicioso pastel. Mismos pasteles que son codiciados por su principal secuestrador, Bowser. Pero ¿qué le va a hacer si los pasteles le quedan deliciosos, y es la que considera la mejor forma de pagar por sus constantes rescates? Esta es hasta ahora la vida de una princesa tierna, amada y constantemente secuestrada. Todos estos sucesos han marcado el porvenir del Reino Champiñón, que siempre ha sido protegido y resguardado por su valiente y fuerte princesa. ¿Qué le deparará a la princesa Peach en el futuro y a su querido Reino Champiñón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!